Bueno, primero y principal que la ordenanza que se sancionó la semana pasada hace mención solamente a un cambio de figura jurídica respecto al inmueble que está a la vera de la ruta 35 a la altura de Malena, en el cual se constituye hoy una servidumbre de uso y de paso por parte directamente de los propietarios anteriores del inmueble hacia Ecogas, cuando en un principio la vía era que los propietarios lo escrituraban a nombre de la municipalidad de Vicuña Maquena por la compra que efectuó la municipalidad, y la municipalidad lo tenía que donar sin cargo hacia la provincia para que la provincia a su vez constituyese esta servidumbre a favor de Ecogas. Se han abreviado estos pasos en virtud de que por distintas razones no se llegó a terminar con la subdivisión y hacer la escrituración a favor de la municipalidad. Y en esto quiero hacer algunas aclaraciones. Por empezar, el inmueble no es de 2 hectáreas como el doctor Fernández refiere, sino son en un principio 6.000 metros cuadrados, los cuales se empezó a trabajar en el plano de mensura y subdivisión que está acá a la vista. Lo que pasa es que esto se trabajó hasta el año 2011, cuando se emplazó por parte del gobierno de la provincia de Córdoba el cercado perimetral, y a partir del 2012 hasta el 2016, la provincia no hizo ningún tipo de movimiento con respecto al gasoducto troncal, con lo cual el proyecto ejecutivo tampoco se terminó de definir en esa situación, y la subdivisión del inmueble estaba un poco pendiente del proyecto ejecutivo, porque después en un primer momento eran 6.000 metros, después hizo falta por una pequeña modificación del proyecto, unos 200, 300 metros más, entonces se gestionó con el señor Remed de esa situación, y bueno, todas estas cuestiones hicieron que hasta el 2016, prácticamente 2017, esto no se moviera, y lógicamente el municipio estaba también pendiente de esa situación para culminar con los trámites. En el 2017 cuando se moviliza ya con Schiaretti nuevamente, y dado su buena relación con el gobierno de la nación, y se consiguen los avales, se saca la licitación, y consiguen la financiación, se moviliza de una forma sumamente rápida, y en esa situación tenemos la mala suerte de que el propietario como es, termina falleciendo, y también lamentablemente fallece el ingeniero que estaba haciendo los trámites. Si bien esto no es una excusa, son cuestiones que hacen que se produjeran unos pequeños retrasos, entonces se buscó una alternativa con la parte legal de la Secretaría de Desarrollo Energético de que directamente la servidumbre se constituyera de parte de los herederos del señor Remedy hacia Ecogas. Y lógicamente los herederos del señor Remedy piden esta ordenanza a los efectos de no quedar incursos ellos en una situación en donde por un lado habían vendido su padre, digamos, y por otro lado constituían una servidumbre, lo que era una doble disposición sobre el mismo terreno. La realidad es que el municipio de Vicuña Maquina no tiene ningún perjuicio porque primero el dinero con el cual se compró ese terreno fue aportado por el intendente municipal de su bolsillo, fue donado y fue aceptada la donación sin necesidad, como lo dice la palabra, no debe ser devuelta por parte del municipio. Segundo, que el municipio nunca lo iba a tener como propiedad porque tenía que ser transferido, o sea, a su vez donado a la provincia para que se constituyera esta servidumbre a favor de Ecogas. Y lo que el doctor Fernández respecto a que en un futuro, algo que no sabemos, algo incierto que podría llegar a suceder, de que en un futuro no se utilizara más como gasoducto o para el gasoducto ese predio porque pudiera venir gas de otro lado, de cautiva, de levalle, si encontramos petróleo, pero me parece que eso es algo que nadie lo puede asegurar. La realidad es esta, la realidad es que hoy el gasoducto ya está hecho y que Ecogas necesitaba tener esta servidumbre para poder abrir la llavecita, como quien dice, brindar el flujo y ante estas circunstancias en que por ahí se nos generan, lógicamente uno tiene que ver el bien general, el bien general es que llegue el fluido, de nada sirve tener un gasoducto si no llega el fluido a la localidad, a Vicuña Maquena. Así que me parece que esto es una simple cuestión técnica que cambia, pero que no afecta al municipio de Vicuña Maquena, no afecta a sus arcas, y que me parece que de parte de la oposición es estar viendo un pequeño detalle y no ver lo importante que es para Vicuña Maquena, que llegue el gas natural, ya estamos hablando de las redes domiciliarias, estamos trabajando en eso, el gasoducto prácticamente se está terminando, y de nada servía tener un gasoducto terminado, lógicamente la provincia también nos pedía una solución a esta situación. Por eso esto, me parece que poner el acento solamente en un aspecto técnico, que vuelvo a insistir, no trae ningún perjuicio para el municipio, me parece que no es lo correcto. Lo correcto es ver lo general, lo importante que es que el gasoducto llegue a Vicuña Maquena. Con esta acción la oposición pareciera, creería que no es así, pero pareciera que no quiere que el gas natural llegue a Vicuña Maquena. Doctor, seguramente uno puede creer también que la oposición haya mal interpretado cuando la ordenanza dice que suscribe la municipalidad y una donación del intendente, es decir, como que la plata la puso el municipio y el intendente ayudó, pero usted acaba de contar que quien puso el dinero en sí fue el intendente. Sí, pero aparte de eso está bien asentado en el Consejo Deliberante, la oposición siempre lo supo, el dinero lo aportó el intendente municipal, el consejo aceptó la donación como corresponde, y todos sabemos que en realidad el único interesado o quien estaría perdiendo el dinero es el intendente municipal. Y el intendente municipal en su momento lo puso porque, fíjate cómo son las cosas, si no se conseguía un predio a esa altura no había forma de que arrancar el gasoducto. Y en realidad es un predio que lo debería haber conseguido en su conjunto el ente intercomunal de gas sur-sur, o sea, todos los municipios beneficiados por el gasoducto. Pero en su momento, ante el escepticismo de que se hiciera o que llegara a todos los pueblos, por ahí los intendentes de más al sur eran escépticos con respecto a eso, el intendente tomó la decisión de poner el dinero y que ese predio se compre. También sabiendo que si el gasoducto se iniciaba, los primeros beneficiados éramos nosotros. O sea, el primer tramo, así no se hiciera completo, como gracias a Dios se está haciendo para todos los pueblos del sur, si se hacía un solo tramo, el primer tramo era maquena, con lo cual nosotros sabíamos que no podíamos dejar de comprar o dejar de hacer lo que hubiera que hacer para que ese predio estuviese a disposición. Por eso el intendente en su momento, antes no había recursos disponibles en el municipio, decidió hacerlo de su propio bolsillo y lo donó. O sea, tampoco es que lo prestó, tampoco es que el municipio en algún momento lo tiene que devolver. Algún día hará gestiones quizás con el resto de los intendentes del sur para que lo aporten y él lo pueda recuperar, pero él ya lo donó al municipio, con lo cual es casi inviable que lo pueda recuperar. Y ya lo hizo con el convencimiento que estaba haciendo un aporte para que nada se trabara y la obra de gas natural se pudiera concretar. De hecho, a fines del 2011, cuando el gobernador Schiaretti estaba terminando su anterior mandato, se puso la primera edificación allí en Malena, se cercó y después, como todos sabemos, durante cuatro años todo eso quedó inactivo hasta que en el 2017 se volvió a activar. Bueno, y déjame, Roque, también aprovechar la oportunidad, más allá de que no era el tema por el cual estaba la entrevista, pero el día viernes recibimos la feliz noticia del desembolso y el depósito en nuestra cuenta de otros 15 millones de pesos por el programa de hábitat de la Nación para continuar con las obras de cloacas, de pavimento que están programadas en dicho programa, valga la redundancia. Con lo cual ya tenemos del segundo desembolso de 32 millones de pesos asegurados y nos estarían quedando 7 millones para completar los 39 a 40 que corresponden al segundo desembolso. Así que, bueno, estamos contentos también con eso porque vamos a poder continuar con el desarrollo durante todo este año de las obras previstas bajo el marco de este programa.